Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy galante Y los quiero conocer Con sus probas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy galante Y los quiero conocer Con sus probas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de Navarra Serán de San Ciar Tierra soberana Son de la Loma Y cantañe llano Saberá, soberá Mamá, yo soy de la Loma Mamá, yo cantañe llano Mamá, yo soy de la Loma Mamá, yo cantañe llano Mamá, yo soy de la Loma Mamá, yo soy de la Loma ¿De dónde serán? Serán de Navarra De donde está un diálogo, tierra soberana Son de la norma, y canta que en llano ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!